Me preocupa en sí el Fútbol Nacional, pero es bueno que ustedes sepan que hace un par de años, ya unos tres años atrás, sí, tres años, yo presenté un anteproyecto a la operación Boliviana del Fútbol, donde nunca voy a priorizar ni voy a anteponer lo económico para servir a mi país. Evidentemente, no puedes trabajar gratis, no puedes regalar tu trabajo, pues tampoco puedes seguramente sonsacar lo que no hay. De todas formas, quiero poderte ver la asociación de trabajar, sea esta dirigencia, sea los que estén al mando de la federación, ojalá que mínimamente nos den las condiciones de trabajar al cuerpo técnico, que en definitiva son ellos los que seguramente serán los protagonistas de esta nueva emoción que entraremos nosotros como cuerpo técnico, seguramente ellos como futbolistas. Trataremos de convocar a los futbolistas que primero sientan la roja, amarillo y verde, que antes la económica. El futbolista boliviano o el que pretendamos manejar nosotros, tiene que sentir que para nosotros es todo el país, tenemos que entrar a morir en el campo de juego, son batallas que hay que ganarlas y obviamente trataremos de trabajar para ellos y obviamente como tú ves, los problemas estrafolistas, problemas dirigenciales que hay en este momento, ojalá que se solucione en beneficio del fútbol nacional siempre. Vamos a ir paso por paso y obviamente el objetivo inmediato ya es Argentina a las siguientes semanas, doctor Hernández, porque todos vamos a ilusionarnos seguramente con trabajar para ese reto tan importante como es la eliminatoria. Invitarlo inclusive al presidente de la república que se sume a este proyecto, él puede hacer muchas cosas por el país, entre las que le pediría comodidades de trabajo para los futbolistas, que eso es importante, que se sume al primer hombre del país, que es el primer deportista que tenemos, obviamente que seguramente nos den las mínimas condiciones de trabajo como para poder sonar en algo grande que tenemos todos los bolivianos, ¿no? Trataremos de darle oportunidad a la gente joven, la gente que esté pasando un buen momento y la gente que aproveche la oportunidad, porque muchas veces no solamente pasa por la oportunidad, sino pasa por aprovecharla, entonces trataremos de darle oportunidad a la gente joven, la gente que quiera hacer algo en la vida y que quiera obviamente aprovechar la selección nacional. Vamos a tratar de poner, querido Juan Carlos, 11 levedores, 11 leones, 11 fieles que tengan la ilusión de dar alegrías al país. No, a mí me hablaron para toda la eliminatoria, Priscila, ¿no? Para toda la eliminatoria. En todo caso, yo quiero ser frontal, quiero ser sincero, como he sido siempre, en mí particularmente, evidentemente un contrato, un papel es importante, pero confío más en la palabra del hombre que obviamente da un papel. Entonces, si se puede firmar, lo firmaremos y si no, trabajaremos de la misma manera. Lo importante es el país, Priscila. Lo importante es que los dirigentes sean los que están hoy en día, los que han estado anteriormente, los que vengan, tengan la ilusión de darle nuevas alegrías al país. Eso creo que es lo más importante que debemos pregonar todos los bolivianos hoy por hoy. Yo, personalmente, pienso invitar a Carlos Borja, voy a invitar a Juan Manuel Peña, al mismo William Ramay, porque no le di mi historia, si es que quiere.